buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en black shark 5 bueno si queremos poner o quitar el porcentaje de batería de aquí abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña notificaciones y centro de control y luego elegimos la última opción barra de estado y aquí pulsamos indicador de batería y aquí podemos bueno quitar el porcentaje de ponerlo dentro del icono o al lado de icono muchas gracias por ver el vídeo te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego y